Hemos invitado al doctor Velázquez, que es el director jurídico de la Alcaldía, gracias por estar acá con nosotros, para que nos comente a ver cuál es la lectura que tiene la Alcaldía respecto al informe que bajó el Tribunal Supremo Electoral y las repercusiones que después se han dado. ¿Se suspende o no se suspende el revocatorio? ¿Por qué? Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Para nosotros es muy clara la posición que tenemos en relación a la decisión que ha emitido el Tribunal Supremo Electoral. No hay revocatorio, se ha anulado el revocatorio y esto no es una interpretación muy antojadiza de nuestra parte. Claramente la resolución del Tribunal lo que señala es anular obrados hasta el vicio más antiguo, que es el informe que emite el Tribunal Departamental Electoral a la presentación de una solicitud. Es decir, se ha dejado sin efecto la resolución del Tribunal Departamental Electoral y por consiguiente la emisión de los libros, la recolección de los libros. Entonces, obviamente para nosotros es muy clara la decisión en relación a esto. Nos ha extrañado, por supuesto, de sobremanera el pronunciamiento del Tribunal Departamental Electoral haber conocido esto, porque ellos, de manera muy ligera, en mi criterio, sobre todo la vocal Provencia Laruta, han señalado ya el curso de acción que iban a adoptar. Pese a que ella en sus declaraciones de manera textual refiere de que no conocen a una detalle la resolución, nos dice que ellos van a regularizar el procedimiento para que se prosiga con la suscripción de los libros. A ver, vamos por partes, doctor. El Tribunal Supremo Electoral les dice regularizar al vicio más antiguo. Exactamente. ¿Cuál es el vicio más antiguo? El informe del secretario que ha señalado de que todo estaba en orden. Ok. A partir de ese punto, de ese informe del secretario, subsanado eso, ¿puede proseguir? Bueno, debiera obviamente emitirse una nueva resolución. Pero puede proseguir. Puede proseguir, pero lo reiteramos. Nosotros en este instante, hoy, podemos aseverar de que no existe un procedimiento de revocatorio. No existe la resolución que da inicio a ese procedimiento. Y esto es básicamente lo que nosotros hemos informado permanentemente a la población. No podemos jugar con futurología, porque obviamente este informe lo que puede hacer es presentar solicitudes de observación. Y como pueden ser subservadas, como pueden que no. Entonces, obviamente, para nosotros esta declaración, al igual que las que ha ido expresando el señor Vera, por supuesto, obviamente, nos establecen un marco de acción y un discurso muy similar. Eso es lo que nos ha llamado la atención poderosamente en relación a que hay una... realmente una simpatía política. Y que, por supuesto, rompe el principio de impacidad. ¿Y está en cuenta de quiénes con quiénes? Y del más con el señor Jaime Vera. Tenemos que ser muy claros. Si nosotros revisamos los antecedentes de todos los vocales, sobre todo el vocal Juan Pablo Torres Vargas, Freddy Cayo Arismendi, María Anela Rebollo Alcoreza, Florencia Laruta, todos han venido de parte del gobierno, de cargos del gobierno. Sus últimos cargos han sido, por ejemplo, director jurídico de la GETICS, secretario técnico de la Comisión de Constitución, asesora legal del Ministerio de Obras Públicas. O sea, no podemos entender de otra manera esto. Entonces, son vocales del Tribunal Departamental. Son vocales del Tribunal Departamental que han venido de cargos de libre designación del MAS. El señor Jesús Vera es un funcional, es una fejube paralela del MAS. Entonces, obviamente, lo que hemos ido denunciando permanentemente es que estas omisiones en las que ocurrió y que las denunciamos oportunamente en su inicio no fueron simple y llanamente factores erróneos administrativos. Hubo una intencionalidad política de perjudicar al alcalde, el doctor Revilla. Y hoy en día, esta declaración no los confirma. La vocal nos dice que no conoce a detalle la resolución, pero ya ha marcado el camino de acción. Por ello, nosotros anticipándonos a esto, habíamos solicitado ya al Tribunal Departamental Electoral el día viernes de que se recaben nuevamente los libros, de que en presencia de nuestros delegados se proceda a la destrucción, porque entendemos que cuando un acto se anula, retrotrae todo el procedimiento. Estos libros ya no tienen ningún valor legal. La población no debe seguir suscribiendo ningún libro. Tiene que esperarse los resultados de este procedimiento, pero previamente deben ser, por supuesto, recabados, destruidos estos libros y en función a eso, obviamente, reconducir un procedimiento, si así hubiera lugar. Muy bien. ¿A quién han presentado esa solicitud? Al Tribunal Departamental Electoral. ¿Ya tienen una respuesta? No. Por eso lo reiteramos, nos han sorprendido las declaraciones de esta vocal Florencia Laruta, que sin conocer la resolución ya ha emitido un curso de acción. ¿Qué camino les franquea la ley? ¿Qué puede hacer la alcaldía o Solvó o los representantes de Luis Revilla respecto a este tema en cuestión? Bueno, nosotros, obviamente, en la medida en la cual se haga una subsanación sin la recabación de los libros, por supuesto, vamos a accionar vías constitucionales y vías recursivas administrativas porque se estaría vulnerando, por supuesto, el principio de seguridad jurídica. Muy bien. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hemos hablado del referéndum revocatorio planteado por la FEJUVE a final más acá en la Ciudad de La Paz en contra del municipio de La Paz en contra de Luis Revilla. Le agradezco mucho por su presencia. A ustedes, gracias. Nosotros seguimos y tenemos consejos. Gracias.